Talia llamó la atención, sin duda, al publicar una foto donde ensaya en ropa interior y con tacones. La artista tiene gran interacción con sus seguidores en redes sociales y sube muchas curiosidades, aunque también publica fotos donde aparece muy sexy. La fama de su esposo, el magnate Tommy Motole incluso ha aumentado, gracias a los videoclips que se han publicado. 5. Tienen quintillizos y regalan a cuatro porque solo querían uno recuerdo de su concierto. Entre sus más recientes publicaciones están agradecimientos por un concierto en Los Ángeles. ¡Qué noche! 6. Con toda la energía, mucho amor y mucho poder latino. Gracias por tanto mis amores. La pasé fantástico. Profeco obligó a tienda a vender 26 televisores a 8 pesos, por error en una coma. Detrás de cada presentación hay horas de ensayo, complicidad, amistad, amor, buena música y sobre todo mucha mucha diversión. Cada sogu viene inyectado de felicidad, alegría y mucho positivismo. Y mi equipo lo sabe, cara sonriente guiñando el ojo, esa es mi prioridad, que todos disfrutemos a tope.